La Diputación Provincial de Ciudad Real ha impulsado el programa Emplea que va a beneficiar a más de 400 jóvenes de la provincia que por diferentes motivos tuvieron que dejar de estudiar y tienen todavía algún problema para encontrar trabajo. El presidente de la Diputación José Manuel Caballero ha asistido en Alcázar de San Juan al inicio del primer itinerario formativo que se pone en marcha en la provincia en el marco del programa Emplea que permitirá la puesta en marcha de 16 acciones en 28 municipios de la provincia. Con una inversión de 2,5 millones de euros gracias a que la institución provincial ha implementado con 800.000 los fondos europeos más de 400 jóvenes accederán a un tipo de formación que les permitirá no quedar descolgados en el seno de una sociedad que cada vez premia más el éxito y podrán obtener así un certificado de profesionalidad que les abra las puertas del mercado laboral. Con esta intención y con mucha confianza, esperanza e ilusión atendiendo a las manifestaciones de Caballero, la Diputación se ha implicado con el objetivo de proporcionar una salida a un sector de la población que por distintas razones no aprovechó en su día la educación reglada y hasta ahora no ha tenido la oportunidad de consolidar una actividad laboral de manera estable. Se trata pues de proporcionar una segunda oportunidad a un segmento poblacional que Caballero considera principal. Nosotros lo que queremos con esta iniciativa es ofrecer una segunda oportunidad para todos esos jóvenes que por distintos motivos o no quisieron o no pudieron o no vieron la oportunidad de aprovechar la formación reglada que el sistema les ofreció y que ahora tienen una segunda oportunidad para insertarse en el mercado de trabajo. Por tanto este es un público objetivo prioritario para la Diputación, para el Ayuntamiento de Alcázar, para el conjunto de las administraciones. Es un sector, un colectivo, el de los jóvenes, chicos y chicas que no tienen cualificación como para incorporarse al mercado de trabajo y que han dejado su formación reglada a un lado es un colectivo principal, fundamental. Caballero ha reseñado la importancia de que los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 29 años terminen el itinerario y así lo ha remarcado cuando ha charlado con los beneficiarios del programa Emplea. Por ello contribuirán con una beca de 403 euros mensuales a que no cunda el desánimo entre los alumnos y alumnas porque se trata de que acrediten suficiente formación para obtener un certificado de profesionalidad con el que dejen de tener dificultades para encontrar trabajo. El programa operativo de empleo juvenil de la provincia de Ciudad Real se dividió en tres fases. La primera denominada de captación y orientación consistió en la realización de una campaña en medios de comunicación, en redes sociales e internet, prensa y cartelería sobre la existencia del proyecto. La segunda se abordó en colaboración con los ayuntamientos llevándose a cabo sesiones informativas grupales destinadas a difundir los servicios del sistema de garantía juvenil en general y del proyecto en particular. Y en la tercera, que es de orientación, se les enseñó a los jóvenes a preparar un currículum y se realizó una entrevista mediante la que se seleccionaron a los candidatos. Por otra parte, todos los itinerarios contienen una parte teórica cuya duración dependerá del itinerario, un módulo de prácticas, además de otras 120 horas en empresas.